Siguiente carrera super estelar de este año 2010 Aquí se están enfrentando nada más y nada menos Dos caballos pura lumbre Que traen lombresos patas Una carrera muy esperada En todos, por toda la raza Aquí se están enfrentando de tres rayas Nada más y nada menos que el padrino contra el moro diablo Este que están viendo aquí es el padrino De la cuadra, los cubanos de Miami Se están enfrentando contra este que es el moro diablo De la cuadra, la hierba buena En 100, en 200 y en 300 Grábense muy bien esta fecha 3 de octubre del año 2010 Esta fecha quedará para la historia En rancho la hierba buena De allá de Arcadia, Florida Se empezó a escribir la historia De don Gilberto Sendejas Y el moro diablo señores Un caballo de carreras Su fama va trascendiendo En los Estados Unidos Y en el rancho del venado Lo ha comprobado el padrino Que el moro de la ciudad Que el moro 300 yardas Levanta el polvo bonito Orgullo de don Gilberto Y el moro diablo lo sabe Cuando anda suelto en el rancho Se comporta como un ángel Pero adentro de un carril No respeta el contrincante Ayer al norte de Carolina Lo esperaba el coronel Bañado de agua bendita Para espantar al corcer Pero el miedo no anda en burro Y el moro lo sabe bien Y allá va el saludo Pa' don Gilberto Sendejas Hasta el Meritito Arcadia Florida Paisano Orgullo de don Gilberto Y el moro diablo lo sabe Cuando anda suelto en el rancho Se comporta como un ángel Pero adentro de un carril No respeta el contrincante De Chicago a Carolina De Texas a California De Atlanta hasta la Florida El moro tiene su historia Y si quieren un tapado Póngale precio a la bolsa Sigue escribiendo su historia Por donde quieran que van Y el rancho la hierba buena Lo ha puesto en un pedestal Y a don Gilberto Sendejas Dueño de aquel animal Música 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 Gracias por ver el video.